Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, diputados y senadores, diputadas y senadoras, para el cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Diputados cuenta con 49 comisiones, cada una de ellas atiende temas específicos que le permite desahogar de forma ordenada, sistemática, metodológica, cada una de los asuntos turnados ante la Asamblea. Sin embargo, hay asuntos que por su naturaleza implican la intervención de otras comisiones para dictamen, para opinión o para su conocimiento y atención. Claro ejemplo de ello son los asuntos turnados a la Comisión de Infraestructura, los cuales íntimamente se encuentran ligados con el entorno social, ecológico, natural y físico, por lo que es fundamental la participación de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, ya que no hay obra de infraestructura que no cause un impacto negativo, por mínimo que sea, al medio ambiente. La infraestructura es sin duda uno de los pilares fundamentales del crecimiento y desarrollo de nuestro país, que facilita el desarrollo de la mayor parte de las actividades económicas, sociales, civiles y culturales. Sin embargo, cada vez es más necesario mantener estricta vigilancia sobre los impactos que la infraestructura genera en el entorno por nuestras generaciones y por las futuras. Siempre hay efectos sobre la naturaleza sobre la que la infraestructura se asienta, produciéndose efectos sobre el medio ambiente asociados a la construcción, utilización y teniendo por tanto una influencia muy importante en los ecosistemas. Tanto expertos en construcción como ambientalistas coinciden en que la responsabilidad de la ingeniería moderna está en reducir al mínimo las afectaciones y es vital generar acciones de desarrollo que sean compatibles con el planeta a través del desarrollo sostenible. Es por ello que en el Partido Verde sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa que busca contribuir con la reducción del impacto negativo de las obras de infraestructura, teniendo una acción de carácter preventivo cuando estas iniciativas sean tornadas. Donde se turnarán los asuntos de infraestructura, comisión de medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático y recursos naturales para su conocimiento, opinión o dictaminación, abonando a un mejor trabajo legislativo, ya que es necesario que se cuenten con proyectos, que cuenten con todos los estudios, incluyendo los estudios de impacto ambiental. Es pertinente trabajar de forma coordinada entre ambas comisiones para legislar de manera precisa, insisto, de manera preventiva y poder continuar y contribuir en mejores escenarios que eviten el deterioro del medio ambiente, la explotación irracional y necesaria en muchas ocasiones de los recursos naturales y reducir las emisiones que llevan al calentamiento global a fin de evitar sus consecuencias más perniciosas. La sinergia entre ambas comisiones permitirá identificar a tiempo fortalezas y debilidades de cada uno de los asuntos turnados para que cada una desempeñe un rol en función de sus conocimientos y contribuya a mejorar en cada uno de los aspectos a fin de legislar de manera óptima y beneficiando a la población, reforzando las deficiencias legislativas, estructurales o de medio ambiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.